¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son las 5 y 56 de la mañana de ese martes 24 de septiembre. Arrancamos con la información aquí en 24 horas en la comunidad. ¿Cómo estás Carlos? Buen día. ¿Qué tal Valeria, amigos? Muy buenos días, siempre un gusto acompañarlos, que sea un excelente inicio de jornada para usted y para los suyos dentro de todo. Estamos como cada día con nuestros equipos periodísticos desplegados en exteriores, listos para informarlos. Ustedes nos ven justamente en pantalla, por un lado Ricardo Alcíbar desde el sur de Guayaquil, nos cuenta detalles de los operativos militares que se han realizado tras los apagones programados. Y Eder Cheme estaba en la vía Daule para informarnos sobre la balacera reportada el día de ayer en este punto de la ciudad. Arrancamos con tu avance Ricardo, buenos días. Televidentes, así es, estamos acá en la avenida 25 de julio al sur de la ciudad de Guayaquil. Esto, faltando también pocos minutos para que la energía eléctrica se vaya acá en el sur de la urbe, pero también para comentarles un poco de las operaciones policiales y militares que se desarrollaron en los sectores más conflictivos de la ciudad de Guayaquil. En pocos minutos les llevamos un poco más de información. Estaremos pendientes, Ricardo. Gracias por tu avance. Vamos de inmediato con Eder Cheme desde la vía Daule en el norte de Guayaquil. Escenario ayer de un hecho violento que ha quedado registrado por cámaras de video. Adelante, compañero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos Valer y amigos televidentes. Cinco de la mañana con 57 minutos. Fueron momentos de terror los que vivieron las personas que transitaban por el kilómetro cuatro y medio de la vía Daule la tarde del último lunes. Cuando a plena luz del día se produjo un ataque armado en donde tres personas fallecieron producto de este ataque violento. Entre ellos está un empresario inmobiliario. Más adelante les llevamos los detalles. Gracias, Eder y Ricardo. En pocos minutos más estaremos con ustedes y sus respectivos informes. Son las cinco de la mañana con 58 minutos. Aquí empezamos. El ministro de Energía anunció que los cortes de electricidad se comunicarán cada viernes, con lo que confirmó que estos continuarán al menos hasta que se registren lluvias, pero si llueve demasiado también se producirían razonamientos. Si no les tengo buenas noticias. Es importante que ustedes sepan que este gobierno y yo personalmente no les vamos a mentir. Vamos a darle la cara y enfrentar esta situación con honestidad. Así fue como este lunes inició la rueda de prensa presidida por el ministro de Energía Antonio González y la ministra de Ambiente Inés Manzano para informar sobre la crisis eléctrica. La tarea estratégica es mantener el embalse de Mazar para poder tener control sobre el sistema energético nacional. El embalse llegó a 2114 metros. Cuando llega a 2110 metros perdemos el control. Allí González explicó que solo hay dos salidas. La primera es que llueva. Y la segunda, reducir el consumo de energía traducido en racionamientos. Dependemos mucho de la hidrología, pero yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe. No obstante, según el informe del Inami, desde el 26 hasta el 29 de octubre se esperan lluvias en todo el corredor andino. Eso mejoraría las previsiones y estaríamos, digamos, entrando a otra etapa. Pero si llueve demasiado también podrían haber racionamientos. En Coca-Cola, por ejemplo, puede haber mucho sedimento en esa agua. Si hay demasiado sedimento, se tiene que proteger la infraestructura y por lo tanto no estaría produciendo tanto. Pues habrán de repente unos cortes que no estaban esperados en esa semana. Lo único confirmado por ahora es que los cortes de luz continuarán. Y que cada viernes se anunciarán los horarios correspondientes a la siguiente semana. Sin embargo, el ministro reconoció que podrían no cumplirse a cabalidad las horas y explicó por qué. Si está lloviendo y está produciendo esa energía, no la vamos a perder. La vamos a entregar a la matriz y vamos a afectar menos a los hogares ecuatoriales. Aseguró que están pisando el acelerador para ingresar más energía térmica y paliar de alguna forma la crisis. Es en punto de la mañana y el reagendamiento de audiencias y el retraso de ciertos trámites legales fueron algunos de los inconvenientes en las dependencias del Consejo de la Judicatura del Guayas durante los cortes de luz. Mientras que varias universidades en Guayaquil adelantaron los horarios de sus actividades presenciales e impartieron clases virtuales en la jornada nocturna. Las dependencias del Consejo de la Judicatura del Guayas se vieron afectadas por los apagones desde el lunes. Abogados en libre ejercicio que se encontraban en los exteriores de la institución aseguraron que los cortes de luz afectaron a ciertos trámites legales como los ingresos descritos. Ciertas audiencias se realizaron con normalidad mientras que otras tuvieron que ser reagendadas. Esto a pesar que los establecimientos atendieron en su horario habitual e implementaron un plan de contingencia. Y el programa de contingencia es la parte antigua como se hacía antiguamente manualmente. Pero el tema es que eso también atrasa. Mientras tanto en Guayaquil y San Borondón los establecimientos de educación superior optaron por realizar ajustes en sus actividades académicas. En la Universidad de Cotec las clases de grado y posgrado se trasladaron a modalidad virtual desde las 18 horas con 15 minutos. Mientras que en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo la jornada académica fue presencial hasta las 19 horas con 40 minutos. Las demás franjas de la noche fueron virtuales. La Universidad de Guayaquil en cambio se encuentra de vacaciones pero el personal administrativo realizará teletrabajo hasta el viernes 27 de septiembre. Los centros comerciales en Guayaquil también modificaron su horario de atención. Algunos optaron por cerrar una hora antes mientras que otros atendieron en su horario habitual. La mayoría de centros comerciales de la ciudad cuentan con generadores de electricidad. Una situación diferente atraviesan las empresas y comercios pequeños de la urbe. La mayoría no cuenta con generadores de electricidad y las pérdidas económicas se evidenciaron desde la mañana de este lunes. Estamos malos con los apagones, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Lo mismo sucede en este taller de electrónica automotriz. El horario de atención inició normalmente a las 8 de la mañana pero desde las 9 los trabajos que requieren de energía no se pudieron realizar. Pero de ahí si tenemos que soldar algo, no podemos. Otros negocios como este han optado por extender su horario de atención. Además cuentan con un pequeño generador que les ayudará a paliar en algo las consecuencias de los apagones. Bien, si usted quiere consultar cuáles son los horarios en los que se va a cortar el suministro eléctrico en su sector puede hacerlo escaneando el código QR que ponemos de inmediato en su pantalla. Saque a su celular, escanee este código que lo va a dirigir a las páginas oficiales de la Corporación Nacional de Electricidad Senel para que usted dentro de todo y si se cumplen los horarios se pueda organizar. Sí, ya recuerda usted que debe buscar dependiendo de la unidad de negocio de su sector ya sea Guayaquil o Guayaquil o Ríos para verificar Durandau o San Borondón. Ahí va a encontrar usted una serie de PDFs con los horarios de toda la semana de aquí hasta el domingo. Tú dices algo importante, Carlos, que se cumplan efectivamente los horarios. Lamentablemente en este primer día ha habido pues una cierta descoordinación, por decirlo de esta manera y algunos sectores no se fue a la electricidad pese a que estaba dentro de los horarios ya programados. Hay que tomar en cuenta que los apagones por lo pronto son hasta el próximo domingo 29 de septiembre. Este viernes se espera una nueva revisión del Ministerio de Energía para anunciar esta medida para la próxima semana. Importante también recordarles que a partir de hoy hasta el viernes se modifican los horarios de los cortes de electricidad. Así que si usted se aprendió el de lunes pues déjeme decirle que en algunos casos no funciona. Va a tener que volver a sacar su celular, volver a escanear el código QR y revisar la información de Senel para, insisto, dentro de todo poder organizarse. Así es. Somos exteriores a esta hora de la mañana a 6 con 4 minutos. Equipos policiales y militares salieron a las calles durante la noche y madrugada para operativos de control en diferentes sectores de Guayaquil durante estos cortes de energía. Vamos a hacer contacto a esta hora de la mañana con nuestro compañero Ricardo Alcibar quien está en la avenida 25 de Julio en el sur de la ciudad para contarnos más sobre estas operaciones de la Fuerza Pública. Compañero, muy buenos días. Te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Valer y televidentes. Así es. Acá en la avenida 25 de Julio en el sur de la ciudad de Guayaquil se fue la luz casi puntual con cerca de dos minutos de atrás o no más. Ya como vemos las luminarias se han apagado. Hay algunos semáforos en la parte del fondo que cuentan con estos paneles solares que tienen una autonomía de una hora aproximadamente que aún funcionan. Sin embargo, las pantallas que estaban acá, publicitarias, las luminarias, ya se han apagado por completo cumpliéndose así con el horario establecido acá en el sur de la ciudad de Guayaquil. Uno de los puntos opcionados por personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para realizar sus controles policiales y militares a propósito de los cortes de energía programados en la ciudad de Guayaquil. Por su parte, la Policía Nacional aseguró que sus operativos se basan principalmente en la revisión de vehículos que cuenten con vidrios polarizados, que no tengan placas, personas sospechosas que se estén movilizando en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Ellos han intervenido sobre todo en la parte céntrica, lo que son las calles 9 de Octubre, el sector de la Bahía. También sabemos que estuvieron en la avenida Machala, en la avenida Quito, acá en el sur de la ciudad de Guayaquil, también hubo un operativo que se denominó Impacto, en el cual estuvieron resguardando las calles principales del sur de la ciudad de Guayaquil, sector conflictivo, sobre todo por el lado de los guasmos de la floresta, donde sabemos que hay miembros de agrupaciones delictivas. Por su parte, personal de Fuerzas Armadas realizó también otras operaciones con otros objetivos. Ellos tienen un objetivo un poco más preciso, que es sobre todo resguardar sectores críticos o claves para evitar cualquier tipo de anomalía, sobre todo el sistema penitenciario. También mencionaron que estuvieron resguardando las instalaciones de Senel para evitar cualquier tipo de ataque terrorista contra estas instalaciones. Búsqueda, por supuesto, de armas, municiones y explosivos con los operativos CAMEX. Entonces, cada una de las instituciones de seguridad que ya han ejecutado sus primeras operaciones durante la noche de este lunes y madrugada del martes, ya tienen bien claro cuáles son justamente sus objetivos para poder realizar este tipo de controles, aprovechando también que estos apagones, por lo general la ciudadanía se queda en casa por temas de seguridad, pero hay delincuentes que salen a las calles a robar, a asaltar y demás ilícitos que cometen acá en la ciudad de Guayaquil. Nosotros también hemos escuchado un poco de las entrevistas de la Policía Nacional y escuchemos también las declaraciones de Cristian Sedeño, que fue el grupo de reacción X en estas operaciones policiales y también de un jefe de la unidad del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Estamos verificando vehículos reportados como robados, motocicletas reportadas como robadas, personas que tengan boletas de capturas con el fin de dar con el paradero, en tal caso si tengan activado una boleta. Cabe manifestar que estos registros hemos tenido el decomiso de armas de fuego, asimismo también detenidos que han tenido en lo que es una situación de flarancia. Asegurar zonas como son hospitales, zonas eléctricas, inclusive los puertos y así lo determina la misión, pero en este caso nosotros hemos inspeccionado vías, en este caso hace unos minutos fuimos hacia Selec y así sucesivamente hemos constatado cada una de las actividades que rizan cada una de nuestras tropas. Ahí escuchábamos justamente un equipo de 24 horas también acompañó a los agentes de Fuerzas Armadas, quienes intervinieron la avenida Barcelona, acá a los puertos del sur de la ciudad de Guayaquil, estuvieron por el lado de la penitenciaría del litoral, por todos los complejos carcelarios, realmente también resguardando las oficinas de Senel y de todas las entidades a cargo de la electricidad, del fluido eléctrico en la ciudad de Guayaquil. Y esperemos también de que continúen este tipo de operativos, por su parte Policía Nacional realizando la revisión de ciudadanos a lo largo de la URB Porteña. Recordemos que no hay un toque de queda, lo que sí hay es un estado de excepción que faculta a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas a realizar acciones más contundentes, sobre todo se elimina la inviolabilidad de domicilio, por lo que pueden ser aprovechadas estas medidas para poder realizar allanamientos en las casas si así lo requieren los uniformados. Este es un poco de la información que les podemos compartir a esta hora de la mañana, acá en la avenida 25 de Julio, recordemos que no hay luz, y también un llamado a la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM para que ya vengan acercándose sus uniformados, porque se acerca la hora pico y por supuesto ya van a haber semáforos que no van a tener fluido eléctrico y por ello se puede generar cualquier tipo de anomalía. Carlos Valery, son las 6 con 9 de la mañana, ustedes tienen más. Muy buenos días. Gracias Ricardo. Enhorabuena por estos operativos en conjunto entre militares y policías a propósito del estado de excepción vigente, pero a propósito también de que en todo el territorio nacional rige todavía una declaratoria de conflicto armado interno. Amén de los apagones, que son hoy el dolor de cabeza de los ciudadanos, lo cierto es que este tipo de operativos deben sostenerse de forma permanente en una ciudad donde ocurre de todo, que las autoridades no estén en las calles en horas de la noche y madrugada, no puede ser permitido. Ojalá que estos operativos se extiendan en el tiempo, la gente los necesita en las calles, la gente necesita sentirse segura y hoy lamentablemente no lo sentimos. Y una incertidumbre por contrario total a propósito de los apagones. Esa presencia es la que se pide en las calles, no solamente en el sur de la ciudad, sino en otros sectores conflictivos de Guayaquil y de la zona 8 en general. También a propósito de los apagones, importante lo que decía al final Ricardo, que lleguen estos agentes de tránsito, se supone que hay un plan de contingencia de por lo menos 450 elementos. Esperemos entonces que puedan distribuirse de la mejor manera para que puedan en algo aliviar el tránsito. Lamentablemente ayer ciertas zonas se encontraban sin presencia de la autoridad de tránsito y esto también ocasiona varias molestias. Seguimos informando, hay ajustes en el cronograma de clases debido a los cortes de luz de esta semana. Así, el Ministerio de Educación determinó que tanto el ingreso como la salida de la jornada matutina continúen con su área habitual, es decir, no hay cambios. La salida en la jornada vespertina se dejó para las 5 de la tarde. Mientras que la jornada nocturna se mantendrá de manera virtual en cuanto al juramento a la bandera previsto para el jueves 26 de septiembre, se definieron los siguientes horarios. Mucha atención, jornada matutina a las 10 y 30 de la mañana, jornada despertina a las 3 de la tarde, mientras que la ceremonia de la jornada nocturna se mantiene suspendida hasta que las condiciones permitan efectuarla. Es momento de revisar el pronóstico del tiempo, mientras también monitoreamos cómo se encuentra Guayaquil. Lo que usted está viendo es la vía Daule, son industriales de la urbe, vemos el movimiento también a esta hora de la mañana, sobre todo buses escolares que van circulando por las principales vías, vehículos livianos, también un cielo nublado y con algo de bruma también es lo que podemos observar a esta hora de la mañana. Tenemos una temperatura de 22 grados centígrados, bastante agradable para el inicio de esta jornada de martes, ya veremos qué pasa en la tarde, por ejemplo, así como ayer que salió el sol y hubo un intenso calor ya para finalizar la jornada de lunes. Vamos también a revisar el índice de radiación ultravioleta para el día de hoy, para que lo tenga en cuenta y pueda organizarse y tomar sus precauciones, por supuesto. Vemos en el mapa que las provincias de Los Ríos y Guayas tendrán para hoy, ya como es habitual, un índice de radiación ultravioleta muy alto. Esto es un nivel entre 8 a 10, bastante nocivo para la salud, así que la recomendación que hacemos aquí todos los días, evita exponerse directamente a los rayos ultravioleta entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Vamos a un corte comercial, amigos, pero al volver descubra cómo los delincuentes se las ingenian en la actualidad, utilizando motos eléctricas y hasta monopatines para cometer delitos en distintos sectores de Guayaquil. Lo impensado continúa sucediendo. Además, una balacera reportada la noche de este lunes dejó como resultado tres personas asesinadas. Eder Cheme nos da un avance de esta noticia desde la vía Daule, exactamente en el lugar donde ocurrió todo. Compañero, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, amigos televidentes. Así es, una balacera que se produjo a plena luz del día del pasado lunes, aquí en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el kilómetro 4 y medio de la vía a Daule. Tres personas fallecieron, entre ellos está un empresario inmobiliario, pero más adelante les llevamos los pormenores de este tema. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, amigos. Seguimos con más información y vamos a exteriores. Lo anunciábamos. Tres ocupantes de un vehículo de alta gama fueron asesinados durante un ataque armado en el kilómetro 4 y medio de la vía a Daule. Una de las víctimas, quien era propietario de una inmobiliaria, falleció en una casa de salud debido a sus graves heridas. Eder Cheme está en el lugar donde ocurrió todo. Hay distintos videos que circulan en redes sociales. Y de hecho, en el punto vemos detrás de ti, compañero, evidencia de lo que fue parte de este hecho violento. Veíamos al vehículo atacado con la parte delantera casi destrozada. Tú tienes los detalles. Adelante, por favor. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Nos hemos trasladado específicamente hasta el kilómetro 4 y medio de la vía a Daule. Este es, o esta es, el área de estacionamiento en donde se produjo este ataque armado la tarde del último lunes 23 de septiembre. Aquí ustedes pueden evidenciar, como lo mencionabas tú, Carlos, parte de los destrozos tras el choque que hubo entre este vehículo color gris en el que se movilizaban los asesinos quienes perpetraron este ataque armado contra el vehículo de alta gama color negro. Pero todo empezó en el punto, en este punto en el que yo me encuentro hacia acá, ¿sí? Todo empezó en esta área que es precisamente en donde se produce el impacto entre ambos vehículos. De hecho, si ustedes pueden observar, en esta parte de acá se puede ver un poco de evidencia de cómo los vehículos han frenado producto de ese impacto. Y es en este punto en el que nosotros estamos ubicados en donde una vez que se produce el impacto, el choque, los delincuentes se bajan del vehículo color gris y empiezan a dispararles exactamente en esta área en la que estamos ubicados a los ocupantes del vehículo de alta gama, que era el vehículo negro. Al interior de ese vehículo se movilizaban tres personas. Los fallecidos son Jorge Eduardo Gallego Sacuria, de 47 años, era el conductor. Fernando Probaño Alvarado, de 35 años, quien era guardia de seguridad. Y finalmente Alexis Andrés Verduga, quien fue identificado como un empresario inmobiliario, que incluso tenía un local comercial en un centro comercial bastante próximo al punto en el que estamos ubicados. Pero quienes circulaban por aquí, por la vía Adaule, específicamente en el kilómetro 4 y medio, se vieron alarmados realmente por la violencia con la que se perpetró este acto violento y armado, dicho sea de paso, a plena luz del día. La policía aquí en esta área, compañeros, logró identificar o encontrar, más bien, más de 80 indicios balísticos. Y en los videos que circularon en redes sociales, específicamente quedó evidenciada la forma en la que se perpetró este ataque armado, la cantidad de ocasiones en las que estos cuatro sujetos que se movilizaban en este vehículo color gris, abrieron fuego en contra de sus víctimas, que eran los ocupantes del vehículo color negro. ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora? Y antes de pasar a eso, es importante mencionar. Hasta ayer se indicaba que el empresario inmobiliario, que sería justamente el objetivo de estos delincuentes, había quedado herido y fue trasladado hacia una casa de salud. Ya en horas de la tarde o posterior se confirmó su fallecimiento, tras las graves heridas que tenía, cuando aquí recibió varios impactos de bala. Lo que se conoce hasta el momento, dicho por la Policía Nacional, es que todo esto habría surgido a raíz de una pugna por unas tierras, es lo que se indica por parte de la versión de la Policía Nacional. El empresario inmobiliario había días atrás desalojado con la ayuda de la Policía Nacional a personas que estaban ocupando terrenos que le pertenecen y luego de eso había recibido amenazas. Pero veamos el reportaje que preparó nuestra compañera Bernarda Ceballos con el resumen de esta jornada violenta y específicamente sobre este acto en el que murieron tres personas. Este es el momento exacto en el que al menos cuatro antisociales se descargaron una ráfaga de disparos contra este vehículo que circulaba la tarde de este lunes por el kilómetro 4.5 vía Daule. El auto afectado primero fue impactado por otro vehículo de color plomo desde el que se bajaron los sicarios. Inmediatamente los antisociales dispararon a los ocupantes del automotor y procedieron a escapar en estos carros de colores de rojo y negro que los esperaban más adelante. Nosotros vamos a establecer los pormenores de la ruta técnica de las cámaras. Eso nos permitirá establecer qué tipo de enfrentamiento hubo aquí. Parece que hace unas semanas ellos han tenido un problema alrededor de las tierras. Estamos estableciendo si es que hubo algún tipo de amenaza. Tras el ataque armado, la policía halló un vehículo incinerado en el sector de Montesinaí, en el noroeste de Guayaquil. Los agentes del orden aún no confirman si este automotor podría estar ligado al sicariato en Vía Daule. Al interior del carro se encontró una persona fallecida. Otra muerte violenta se registró al norte de la ciudad, en los exteriores de un plantel educativo. Asesinaron a un ciudadano. La policía aún investiga las causas de esta muerte violenta. Seis con veintiún minutos y una vez que estos sujetos dispararon a los ocupantes del vehículo negro, huyeron justamente hacia la Vía Daule. En ese punto, justamente frente a este supermercado, se encontraban dos vehículos más, uno gris y un vehículo rojo en el cual escaparon. En ese instante se produjo, en plena Vía Daule, un enfrentamiento con la Policía Nacional, que generó también bastante zozobra con quienes iban transitando por este punto de la urbe porteña. Ya en horas posteriores, también se logró conocer de un vehículo incinerado en la cooperativa Reinaldo Quiñones, esto en el sector de Montesinaí, en el noroeste de Guayaquil, y que tendría relación con este hecho violento. Este sería uno de los vehículos que fueron utilizados para poder escapar. Y al interior de este vehículo se encontraba una persona incinerada. También esto, pues la policía no se ha pronunciado, pero se tiene información de que sería el vehículo y una de las personas heridas que perpetraron este ataque. Ustedes pueden observar a esta hora, justamente de la mañana, cómo se pueden evidenciar los restos del ataque armado y principalmente del choque que hubo entre estos dos automotores cuando se perpetró este acto violento aquí, en la ciudad de Guayaquil, específicamente en esta área de estacionamiento ubicada en el kilómetro 4 y medio de la vía a Daule. En esta zona es una zona bastante comercial. Hay dos supermercados, hay cadenas alimenticias, hay entidades bancarias y demás locales comerciales que funcionan a lo largo de la vía a Daule. Un punto bastante transitado. De hecho, suele haber mucho tráfico en horas de la mañana y de la tarde. Ventajosamente, ninguna otra persona más resultó herida o alcanzada por alguno de los proyectiles dentro de lo que concierne a este ataque armado, que parecía realmente de película por la violencia, la forma en la que se perpetró, pero realmente es lamentable decirlo, pero fue real. Ya las investigaciones están en curso y con la trazabilidad de las cámaras de videovigilancia que están ubicadas aquí, de hecho hay una que está justamente en el parterre de la vía a Daule. Se puede observar en una cámara que está allí, una cámara de 360 grados. Todas estas cámaras ya se encuentran siendo analizadas por personal investigativo de la Policía Nacional para lograr esclarecer este hecho y conocer la ruta de escape de los delincuentes, identificar las placas sobre todo. Es lo que podemos informar desde este punto de la ciudad, kilómetro 4 y medio de la vía a Daule, tras este ataque armado en el que fallecieron tres personas, compañeros. Ustedes siguen con más. Buenos días. Ahí para que no queden dudas, Eder, gracias por la información. No sé si nuestro camarógrafo nos puede dejar un primer plano, un acercamiento a esa cámara que veíamos hace unos segundos que permiten que los operadores de Segura EP tengan una visión de 360 grados de lo que ocurre. Bueno, entiéndase que al pie de esta cámara, no está a un kilómetro, a 300 metros, al pie de esa cámara, se ha cometido uno de los asesinatos más violentos y más crudos que se han registrado en esta ciudad. A vista y paciencia de todo el mundo. En un momento en el que muchos ciudadanos buscaban por los apagones movilizarse hacia sus casas, a suspender las jornadas de trabajo, vaya, hubo mucho movimiento. Tal punto en que la gente tuvo el tiempo de grabar con sus celulares. Hay al menos cinco o seis videos que estoy seguro que serán periciados por la Policía Nacional para dar con el paradero de estos criminales. Pero estas cámaras, las de Segura EP, que supuestamente tienen herramientas de inteligencia artificial, de identificación facial, ya deberían arrojar resultados. No pudieron evitar el crimen, generar las alertas para someterlos de inmediato, neutralizarlos. Ya en este momento deberían tener la data suficiente para saber quiénes son, dónde están, a quiénes les pertenecían esos vehículos y darle toda la información a la Policía Nacional para que dé con el paradero de estos criminales. Se esperaría que en una ciudad que es una de las más vigiladas de la región, no así una de las más seguras, de hecho, todo lo contrario, ya se tenga en este momento información respecto de los autores de este horrendo crimen que ha ocurrido al lado de un centro comercial, de un supermercado, en una zona de amplia circulación que conecta a varios puntos importantes de la ciudad a vista y paciencia de todos. Inclusive vemos cómo hay vehículos que justo en el momento de este sicariato, pues iban circulando. No quiero ni imaginarme los momentos de terror que también sintieron todas las personas que estaban alrededor. Es realmente terrible las imágenes y el sonido que sale de estos videos en donde se escuchan la serie de detonaciones, incluso con armas automáticas. Entonces, todo eso estaba muy bien planificado, porque después de cometer el hecho, salieron corriendo y los esperaban dos vehículos. Ese es un detalle importante, por dónde se fueron. Ya a estas alturas del partido, por ejemplo, ya la autoridad debería tener certezas de si ese vehículo que fue encontrado en llamas en Montesinaí tiene o no tiene que ver con este hecho violento. La ciudad y su sistema de videovigilancia, con este caso en particular, están a prueba. Veremos. Seis de la mañana con veintisiete minutos. Y les contamos ahora que agentes de la UNASE de la Policía Nacional capturaron a nueve integrantes del grupo terrorista Los Tiguerones. Los detenidos serían los responsables del secuestro de un adulto mayor en el Cantón San Borondón. Aquí está su familia, señor. Diecisiete días permaneció el adulto mayor de sesenta y ocho años secuestrado por la banda delictiva. ¡Aplausos! La víctima fue raptada el pasado ocho de septiembre a las nueve de la noche mientras circulaba en su vehículo por la avenida La Barranca en San Borondón. De pronto aparece un grupo de delincuentes, le cerraron el paso y se lo llevaron. Familiares de la víctima fueron contactados los secuestradores quienes exigían la cantidad de 700 mil dólares a cambio de no atentar contra la vida del ciudadano. Padrugada de este lunes en varios allanamientos ejecutados por agentes de la UNASE de la Dirección Nacional de Inteligencia y de Cyberinteligencia desarrollaron operativos en la isla Trinitaria Pascuales y San Borondón. Se obtuvo la captura de nueve delincuentes los mismos que cuatro de ellos presentan antecedentes penales por tenencia y porte de armas, posesión de drogas y por robo. En el sur de la ciudad fue rescatado el adulto mayor quien vivió días de violencia por parte de la organización delictiva. Entre los detenidos de esta banda está alias Niño Mono quien según las autoridades lidera este brazo armado de los tiguerones en el sur de Guayaquil. En el mes de mayo, tres mujeres también fueron raptadas en este mismo punto de San Borondón, la avenida La Barranca. La Policía Nacional precisa que hay una migración de bandas delictivas en este sector de la zona ancho pues en este lugar ya suman cinco víctimas de secuestro en lo que va del año. Escuche esto, delincuentes utilizan motos eléctricas y scooters eléctricos también para cometer crímenes en distintos sectores de Guayaquil. Solo este fin de semana, tres presuntos asesinos fueron capturados con cinco de estos vehículos. Es un desafío a la autoridad porque en la práctica no son ni siquiera vehículos que faciliten la huida. No alcanzan mayores velocidades, pero en una ciudad donde hace tiempo se mata y se asalta en Trisimoto cualquier cosa puede suceder. La Policía Nacional asegura estar en conversaciones con el municipio para regularizar estos artefactos aunque era algo que también se anunciaba hace bastante tiempo y hasta el día de hoy no pasa. En las calles principales del centro, sur y norte de la ciudad de Guayaquil cada vez es más común ver a personas movilizándose a bordo de estas motos eléctricas o scooters esto por su precio accesible y facilidad de compra al no necesitar de licencia, matrícula o documento habilitante para adquirir estos vehículos algo que ha sido aprovechado incluso por delincuentes como lo registrado este fin de semana cuando tres sujetos a bordo de este tipo de artefactos asesinaron a un hombre en el sur de Guayaquil ellos fueron capturados tras allanamientos realizados en el distrito Portete la tarde del pasado sábado. En el interior de estas viviendas se ubicaron varias sustancias sujetas a fiscalización una balanza, de igual manera se ubicaron también unos artefactos explosivos también existen unos panfletos, de igual manera existen unas motocicletas todas estas evidencias, tanto las personas como las evidencias que estamos acá estamos poniendo a órdenes de las autoridades competentes. Cinco motos eléctricas que según la policía eran utilizadas para realizar todo tipo de delitos entre ellos la entrega de panfletos extorsivos y asesinatos ante esto el mayor Rubén Acuña, jefe de operaciones del distrito 9 de octubre que comprenda los sectores del centro de Guayaquil aseguró que están realizando operativos para evitar el cometimiento de delitos con estos vehículos De todas maneras, igual en los operativos se les pide por lo menos la carta de compra-venta de estos vehículos y de igual a las personas que están en ellos se les revisa los antecedentes También mencionó que están en conversaciones con la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM para regular a los conductores de estos vehículos Justamente para eso hemos mantenido las reuniones con el municipio para que se haga una normativa para poder sancionar a estos vehículos para que no se suban las veredas y para que saquen un documento que les pueda legalizar Son vehículos prácticamente ya en muchos casos se ha visto y se ha palpado que tienen las mismas características de una moto normal, simplemente que son eléctricas El pasado mes de septiembre de 2023, la Agencia Nacional de Tránsito, ANT mencionó que miles de estos vehículos han ingresado al país bajo la clasificación de juguetes por lo que no pueden ser regularizadas al no contar con un certificado de homologación para ser matriculadas, algo que hasta la fecha no se ha resuelto Y bien, la Agencia de Tránsito Municipal ATM informó que desde octubre van a iniciar los controles correspondientes a la cuarta fase de monitoreo a través de cámaras de videovigilancia En las tres fases vigentes se han emitido más de 7 mil multas La cuarta fase del plan de control de infracciones en Guayaquil ya está en etapa de socialización Esta que es la última fase de los controles a través de cámaras de 360 grados Incluye arterias como la Avenida Narcisa de Jesús, la Vía Adaule, Perimetral Norte, Vía a la Costa así como las Avenidas Francisco de Orellana, de las Américas, José María Egas e Isidro Ayora Todas estas áreas serán monitoreadas a través de 52 cámaras de videovigilancia Aquí la fase de socialización se realizará hasta el 20 de octubre A partir de esa fecha los conductores que cometan algunas de las seis infracciones monitoreadas serán multados Estas son bloqueo de intersecciones, estacionar en doble columna y estacionar en sitios prohibidos con una multa del 10% de un salario básico unificado, es decir, 46 dólares También se sancionará a quienes dejen y recojan pasajeros fuera de los paraderos En este caso la multa será del 50% de un salario básico unificado, que equivale a 230 dólares Y finalmente los vehículos que se estacionen en rampas para personas con discapacidad tendrán una multa de un salario básico unificado, lo que equivale a 460 dólares La prioridad de ATM siempre va a ser organizar y agilizar el tránsito de la ciudad de Guayaquil La misión de ATM siempre es ir hacia una movilidad sin riesgos y salvar vidas Según cifras de la ATM con corte al mes de septiembre, sumadas las tres fases vigentes se han emitido más de 7000 multas Las que más se han detectado en la etapa de socialización son doble columna y estacionarse en lugares no permitidos Ya una vez que la cuarta fase entra en marcha, la ATM contará con 129 cámaras en toda la ciudad solo para detectar infracciones de tránsito a través de su centro de monitoreo Nadie dice que no se hagan esos controles con estas cámaras fotomultas Está muy bien porque de todas maneras la gente tiene que entender, ya sea a las bravas, de que hay que respetar diferentes lineamientos y disposiciones Pero parecería que el único objetivo en estos momentos es darle prioridad a este sistema Y lo demás que se ha prometido meses y meses y meses, todavía queda como una deuda pendiente Ahora muestra un botón, los controles que tienen que hacerse en las calles, que dijeron que lo iban a hacer hace más de un mes Hasta el lido y pasa Sobre lo que dicen que siguen conversando como si no supieran de qué se trata Y me refiero puntualmente al reportaje anterior, las motos eléctricas y los scooters Que circulan sin ningún tipo de control, incluso delante de los uniformados de la ATM Para nadie es desconocido que en el centro de la ciudad, usted vaya una hora pico Se topa gente manejando estos vehículos Que no pagan ningún tipo de trámite en materia, por ejemplo, de matriculación Que son manejadas por personas sin licencia, que circulan por la vereda Es decir, que tratan de mimetizarse con, digamos, los otros vehículos Pero sin serlo a conveniencia Porque a veces somos vehículos, a veces no Como no es un vehículo regulado, sino un juguete Andan por las veredas y en contravías Pero sí quieren andar también por las vías principales Entonces, no se entiende sobre qué están hablando si este problema es más que conocido Entonces, por un lado, usted tiene la inobservancia de norma expresa en materia de tránsito en la ciudad Y por otro lado, control irrestricto y sanciones Que pareciera simplemente tener el objetivo de seguir y seguir recaudando Porque, a ver, no nos engañemos, el control del tránsito en la ciudad para los papeles Simplemente eso, resuelvan los otros problemas, créanme Y ahí la ciudadanía con gusto podrá colaborar Pero en una ciudad donde no hay control, realmente es un sinsentido que haya Para unos, una postura blandenga y para otros, sí, mano dura y completa restricción Es de la mañana con 36 minutos Amigos, hacemos una nueva pausa Pero al volver, les contaremos Que conversantes nocturnos ya hablan de pérdidas económicas A propósito de los apagones de todos estos días Tenemos el detalle 6 de la mañana, 39 minutos Estamos de vuelta con más información, amigos Gracias por seguir con nosotros Le contamos Dueños de comercios nocturnos aseguran que las pérdidas económicas Incrementan tras los cortes de energía en el país Los comerciantes exigen que se unifiquen los horarios Para crear un plan de contingencia y superar esta crisis Tras el anuncio de los racionamientos de energía en el país El sector comercial es uno de los más afectados La verdad no hay cómo recuperarlos porque como usted sabe La mayoría de ventas es en la noche Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Centros Nocturnos de Guayaquil Menciona que los cortes de energía es uno de los factores que incrementa El déficit económico en el sector Primero fue la pandemia que hizo que quiebre mucha gente hasta el restaurante El segundo es la inseguridad que vive este país Y la otra pues también pues los apagones Alrededor del 40% de comerciantes que forman parte de la Asociación de Centros Nocturnos de Guayaquil Resisten la crisis y que de los más de 500 dueños de centros nocturnos registrados En porcentaje el 30% ya declinaron y cerraron sus negocios Y ahora con esto creo que ya va a ser casi casi la liquidación de nuestros establecimientos Los comerciantes solicitan a las autoridades mantener los horarios para poder crear un plan de contingencia Que les permita sobrellevar la situación De que necesitamos claridad en los horarios de apagones Que se va a un horario, otro horario, estar desconectando, un descuido La gente no solamente va a ser pérdida de trabajo El problema va a ser daños de equipo Va a ser económico En que en realidad estamos en una situación grave de economía Mientras tanto ellos optarán por alquilar generadores Para abastecerse del fluido eléctrico Y poder trabajar en esta la primera semana de cortes de energía a nivel nacional Y tras una reunión de la mesa de seguridad en el ECU 911 Los transportistas definieron un plan de contingencia Que les permita seguir trabajando en las vías durante los apagones Ir en caravanas con resguardo policial es una de las resoluciones adoptadas En la mesa permanente de seguridad del transporte Se solicitó un plan de contingencia en tiempo de apagones Los transportistas plantearon caravanas automáticas A la salida de principales ciudades del país Que se organizen de 30 a 40 camiones Y que sean resguardados por la policía nacional En las carreteras Quito, Guayaquil, Quito, Azuay, Quito, Machala Santo Domingo, Guayaquil y viceversa Para que puedan viajar de manera segura entre las ciudades del país Y así no afectar el abastecimiento de las diferentes ciudades De los diferentes productos como un mecanismo de prevención Porque esto permitiría justamente de que no paremos los puertos Los aeropuertos, las fronteras A pesar de que se pierda la energía eléctrica Pero el transporte pesado del Ecuador no puede parar en sus operaciones Que se notifique estas caravanas al ECO 911 Y que también los compañeros puedan llamar al ECO 911 Para poder articular de una manera constructiva, positiva Como lo venimos trabajando En esta reunión de la evaluación del avance de la mesa permanente de seguridad Los conductores solicitaron se retiren los reductores de velocidad Que se ubican en el puerto sur de Guayaquil Ya que los transportistas están siendo asaltados constantemente Hoy se ha ordenado, hemos en la mesa escuchado al señor gobernador Y ha dispuesto lógicamente al municipio de Guayaquil Para que en coordinación tiren abajo también esos muros Porque lógicamente están justamente haciendo un perejuso terrible Y no están dando un buen control que valga la pena Hay muros por ejemplo como en Ponserrique que hemos pedido que se los elimine Esos muros que han hecho que no se sabe quién los hizo Son los que aprovechan la inseguridad para subirse a los buses Y hasta cierto punto para detener el bus Para poder asaltarlo, para interceptarlo Esas son cosas que legalmente el día de mañana El señor subsecretario va a ir al territorio Y justamente va a ver ese tema El tema del equipamiento para la policía nacional que opera en las carreteras Así es, la dotación prácticamente de 120 camionetas en una primera etapa Y 80 camionetas en una segunda etapa para articular la policía de carreteras Esta es una situación muy positiva que va a ayudar a los transportistas del país A tener más seguridad y que la policía de carreteras Se active a lo largo y a lo ancho del Ecuador En la mesa de seguridad liderada por el subsecretario de Gobernabilidad Luis Ávila Y gobernadores de Guaya, Santo Domingo, Los Ríos ANT y CTE, además de los representantes de la transportación en todas sus modalidades Continuarán evaluando las recientes acciones realizadas a la medida y acciones de seguridad en carreteras Se han logrado cosas importantes La eliminación de los radares, por ejemplo Que era un clamor nacional de todos los transportistas y los ecuatorianos Que ya no aguantábamos más que nos sigan metiendo la mano al bolsillo A través de estas mesas también se ha logrado De que la ATD en Durán Que venía abusando del sector del transporte y la ciudadanía Ya no siga con esta situación Hasta el momento se han ejecutado 3.800 operativos en las carreteras del país No obstante, también debería ser importante que la autoridad exija compromiso de los buses interprovinciales Que siguen parando, cuando no deben parar, exponiendo a los pasajeros por otra parte 6 de la mañana con 44 minutos Hacemos contacto nuevamente con Ricardo del Cíbar Y equipos policiales y militares Se vieron a las calles durante la noche y madrugada para operativos de control En diferentes sectores de Guayaquil durante los cortes de energía Adelante compañero, actualízanos la información por favor ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos Bailer y televidentes Como parte de los planes de contingencia que tienen ante la suspensión del fluido eléctrico Y la ausencia de semáforos Y ya lo mencionaban bien, en horas de la noche de lunes Y también en la madrugada de este martes Se reportaron varios operativos de control En las diferentes calles del centro, norte y sur de la ciudad de Guayaquil La policía nacional, por su parte, con un claro objetivo Que era la revisión de carros con vidrios polarizados y películas antisolares También antecedentes penales de personas que sean inspeccionadas Para ver si tienen armas, municiones También la revisión de sujetos que se movilicen en vehículos sin placas El control de espacios conflictivos y vías principales que estén sin energía También de vías principales de la ciudad de Guayaquil Las cuales sean inseguras por su incidencia de delitos Al igual también que sectores productivos Como espacios comerciales en el centro de la ciudad de Guayaquil Por supuesto, también aprovecharon estos espacios Para hacer la revisión de personas que a lo mejor tengan en su poder Sustancias ilícitas, dicho sea de paso, droga Por su parte, las Fuerzas Armadas tuvo la misión de resguardar los sectores estratégicos Como alrededores de complejos carcelarios Instituciones que pertenezcan a CENEL O empresas que garanticen el fluido eléctrico Y también el agua potable También hospitales, puertos y aeropuertos También operativos CAMEX en busca de armas, municiones y explosivos Estos operativos se desarrollaron desde la noche de este lunes Y algunos ya finalizaron Pasadas las 6 de la mañana de este martes Por su parte, la ATM ha estado rondando, eso sí Acá en el sur de la ciudad de Guayaquil Hay algunos semáforos que están todavía encendidos Pero acá en el sur de la urbe porteña Se está cumpliendo con los cortes de energía Carlos Valery, son las 6 con 47 de la mañana Ustedes tienen más Muy buenos días Gracias Ricardo por la información De en cambio cortes programados de energía Y una de las afectaciones más grandes Que no solamente vemos en este punto del norte de la ciudad Sino también en varios puntos de la urbe porteña Es en este tema del tráfico Ustedes pueden ver a esta hora Siendo las 6 de la mañana con 48 minutos Como en esta avenida La avenida Leopoldo Carrera Calvo Y la Francisco Martínez Como los semáforos en esta intersección No están funcionando como tal Entonces aquí Pues se está formando En este caso un poco Tráfico De hecho casi a lo que llegamos Pudimos casi presenciar un accidente de tránsito Los carros no saben si pasar Los buses están pitando Porque obviamente quieren llegar Rápido hacia sus puntos Continuar sus rutas Y sobre todo Importante destacar que en esta intersección En este punto del norte de la ciudad Hay bastante movimiento en el tema estudiantil Hemos visto bastantes también Bucetas en este caso Con alumnos que se dirigen Hacia las diferentes colegios Escuelas A esta hora de la mañana Es uno de los puntos más álgidos En torno al tráfico Aquí en el norte de la ciudad Compañeros Vemos que tampoco Desde que llegamos No hemos visto presencia De agentes de tránsito Que ya deberían estar aquí Porque ya comienzan a haber Mucho más autos Que se acumulan en este punto Ahí podemos ver No como la indecisión En este caso De los carros Sin saber si giran Si continúan recto De hecho Tampoco vemos que hay En este caso señaléticas Que den una pauta Para ver si continúan Los carros O no como tal Así que Este escenario Que ustedes están viendo A esta hora de la mañana Se repite aquí Y se repite En varios puntos de la ciudad En el sur Y justamente en esta franja Horaria De cortes programados Como tal Aquí en los ceibos En este punto Se fue la luz A las 6 de la mañana Y tiene previsto De que llegue A las 9 de la mañana Y bueno Después A la 1 de la tarde Hasta las 3 de la tarde Sin embargo Esta es hora pico Compañeros Es hora pico Donde hay bastante concentración De automóviles De vehículos Y como les mencionábamos Buses También transporte escolar Que a esta hora de la mañana Se dirigen A varios puntos Esta es un poco La situación Y el movimiento Un poco La desorganización Que hay En torno A estos cortes programados No hay presencia De ATM En el punto Y mucha desorganización En torno Al tránsito Compañeros Es lo que les podemos Mostrar a esta hora De la mañana Los dejamos Con tomas De lo que está sucediendo Aquí en la avenida Leopoldo Carrera Calvo Gracias Sofía Y así como Tú nos muestras Esta zona de los ceibos En otras partes de Guayaquil Ocurre exactamente lo mismo Lo decíamos ya Hay en teoría Un plan de contingencia Al menos 450 elementos Pero Para toda la ciudad Resulta insuficiente Teniendo en cuenta De que son muchísimos Los sectores Que a esta hora Se encuentran Sin suministro eléctrico Ahora bien También lo que decía Al inicio Nuestra compañera El tema de que En ciertos sectores Los horarios No se han cumplido También genera molestias Porque uno Dentro de todo Trata de programarse Y organizarse Importante entonces Hacer un llamado A la ATM Se requiere Presencia urgente En este punto De Ceibos En la zona oeste De Guayaquil Específicamente Al pie del colegio Alemán Humboldt Ahí hay problemas Para circular A propósito Del corte De suministro eléctrico Seis de la mañana Con 51 minutos Regresamos para contarles Un oso perezoso Que había sido víctima De maltrato Fue reinsertado Fue reinsertado A su hábitat natural Luego de un proceso De recuperación En el zoológico El Pantanal El animal Iba a ser vendido De manera ilegal Y este lugar Lleva 22 años Rescatando y rehabilitando Fauna silvestre Y exótica En Guayaquil Con más de 400 especies Y 22 años Rescatando Manteniendo Y brindando Condiciones adecuadas Para la fauna silvestre Nativa y exótica El zoológico El Pantanal Viene haciendo labores Y tareas Que sobrepasan Los muros Del establecimiento Ya que hace pocos días Un oso perezoso Llegó hasta el zoológico Con laceraciones En su rostro Y estaba a punto De ser vendido En un mercado De la ciudad Las personas Que lo trajeron Se los quitaron A unos chicos Que lo habían Cazado hace poco Llegó amarrado Con unos cabos Con laceraciones Entonces Después de que Se curaron Sus heridas Procedimos A coordinar Con el ministerio Y decidimos Hacer la liberación En el bosque protector Cerro Blanco Con esta especie Ya son tres Los animales Que se han podido Reinsertar A su hábitat natural En lo que va del año Al zoológico Llegan especies Que han sido heridas Y ya no pueden Habitar en libertad Especies envueltas En comercio ilícito Como también Especies silvestres Que son abandonadas Por sus propietarios Y principalmente Por intercambio Con otros zoológicos Lo más común Es ver monos Loros Tortuguitas Como vieron Como vieron Tuvimos un perezoso Hace poco Llegan animales En muy mal estado Llegan desnutridos Deshidratados Y aquí tenemos Que empezar Con su rehabilitación Clínica Asegurarnos Que esté Todo en orden En lo que es la salud Y su rehabilitación Biológica Asegurarnos De que Saben actuar Como animales En su vida libre Para poderlos liberar Luego Aquí estamos viendo Es la primera isla De monos aulladores Aquí en el Ecuador Aquí hacemos Un ambiente Muy similar A lo que es La vida libre De ellos Están Los árboles Nativos Entonces Aquí tenemos Cinco monos Tenemos un macho Y cuatro hembras Que llegaron Muy chiquitos Llegaron víctimas Del tráfico De fauna silvestre Tuvimos que Pasar un proceso De rehabilitación Biológica Y clínica Para enseñarles A hacer monos Y que se adapten A la dieta natural El lugar Que abrió sus puertas En el 2022 Busca seguir trabajando En la conservación Investigación Educación ambiental Rescate Rehabilitación Y liberación De especies Y la mejor forma De apoyarlo Es visitándolo Este abre sus puertas Al público De lunes a domingo De 10 de la mañana A 4 de la tarde Y la entrada Es de 10 dólares Para adultos Y 5 dólares Para niños Lo importante es que La gente Aporte con su visita A la iniciativa Del zoológico Pantanal Que está a disposición De todos los ciudadanos De las escuelas De los colegios Y que con los ingresos Que percibe Se dedican A esta noble Y necesaria La voz Y antes de terminar Amigos También queremos Ponerles a su disposición Nuevamente El siguiente código QR En el proceso De que Se van a mantener Estos cortes de energía Durante toda esta semana Así que ahí lo ve En la pantalla Para que usted Lo pueda escanear Y escoger La unidad de negocio Dependiendo de su sector Que sea Guayaquil O Guayas los Ríos Para de esta manera Tener en cuenta El horario En donde el día de hoy Se irá La energía eléctrica Los días van cambiando Los horarios también Así que Atención con eso Toca organizarse Dentro de todo Y estar pendiente De la información Que se vaya generando Hoy por ejemplo A las 7 y media De la mañana En Quito Hay una rueda de prensa Del Ministerio de Energía Vamos a ver Que novedades nos traen Obviamente usted Se va a enterar Aquí en 24 horas Viene la emisión nacional Nosotros retomamos Las noticias de la comunidad A partir de las 8 de la mañana Que tengan un buen día Hasta luego Siempre un gusto